Queremos ver al señor rector que responda a este señor cuáles son las trescientas y tantas instituciones las que dicen que representan a nivel departamental en Santa Cruz. Nunca lo han mostrado, nunca han dado nombres, por lo menos la lista que se tome. A ver, tanto, gremio tanto, asociación tanto, nada, nunca. ¿Se acuerdan? Los hermanos gremialistas, transportistas, los que no están queriendo parar, quieren trabajar, han reclamado, no sabemos, ni conocemos, ni nos convocan y solamente manejan a su gente. Que la población cruceña sepa, estos señores, simplemente estos, son los que están representándose a nombre de todos y el comité como se aglutinara todo Santa Cruz. Ni las alcaldías municipales que están interesados en temas del censo, que son los principales actores, no están convocados. Por eso, mis hermanos, esa es una parte. Esto vamos a pedirle al señor rector que está llevando a la cabeza al comité interinstitucional y que nos responda y que responda al pueblo cruceño y lo haga públicamente si es mejor así. Gracias.